Melvin, Sevilla Vámonos a bailar sabrosos Que suene Y que suene las estrellotas papá Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas La danza blues y del pato doña El que se fue marihuana el sábado Suene Puro pichetero, puro pichetero, puro pichetero El Jody y su rap Toda la vida de un Machacas Ese maldito J Dale estilo El Dreamer, el Pancho Sonidiano, New York Chabelet, el Funky Pulguita Toda la bandita Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Marcos, el Vivo Dale Perco Que chura la guitarra Y desde Filadelfia Hasta Revalor Filmación es el Pilo Videograbando Cheviando Y cotorreando papá Dúy, túy, túy, túy Que grave el piche Quilo, 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 quilo Mirense Seremos invitados Nunca Igualados Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Y al lado, al lado Llegó el piche Y yo Escoge Iván Solar Silva Chimbalando Ulrich Eserio Nova Mister Changas Miki Evelyn Laura Dayali Ponen al calzar Ponen al calzar Todos los maniáticos Nueva York La Baby Espeña Espeñas Toda la banda borracha New York No somos payachos Mucho menos besoidos Somos la griseta borracha Drogadicta y cojelones De Estados Unidos El Diego El Luli Y llenando Palencia Este más chiquito Miki 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 Martínez Eserio Nova Mister Changas Evelyn La Labra Chimbali Venga para Las reinas Inalcanzables Babá Echa Lenando Que bailan luces Retuve la bocina Llegó la Baby La Baby La Baby La Baby Bailando La Baby La Baby La Baby La Baby Y en las cabinas Y el lujo Y el lujo te haga llorar No temas que los inalcanzables Es el lujo te haga llenando El lujo te haga llenando Al sabor a sabor Han llegado Es el lujo Juli El cipas chiquito Solá Miki 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 Y el chagas Y separa Ebely Laura Nataliz Silales Toda la banda J.R.R.A. En la Unión Española Suave Y la Vía México, mi país Puebla, mi estado Y lo Tepe, mi barrio Pura pinche Todas las dos Siete, siete, siete Puro salicido Puro salicido Sangre Todo Guerrero El pollo, el gemo, el grifo Chalá Pura gran corrigión Ese picho es Chaco Nelson Escobar Pura V.A.P Pura V.A.P Se va el cachito Puro galería Puro galería La Grima Pique Sway Calso La Reve Catorce Y Rochelle Y pa' las feas que te critican ahí, wey ¿Por qué te critican? ¿Por peda? ¿Por amigable? La Reve Catorce La Reve Catorce